¡Hola, Happy amigos! ¿Con ganas de aprender? Soy Dani y hoy estoy súper contenta porque por fin llega la Navidad, llegan las vacaciones. Es el momento de descansar, de estar en familia y de cantar muchos villancicos. Por cierto, ¿sabes cuál es el villancico más famoso y más cantado en el mundo? ¡Escuchad, escuchad! Efectivamente, es Noche de Par que se compuso en Austria en 1818 y a mí es un villancico que me encanta. ¿Os apetece que estas Navidades nos lo aprendamos en inglés? ¡Sí, perfecto! Además, es súper fácil porque viene la letra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SILENT NIGHT 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 SILENT NIGHT